Mamá Jung Shannon guarda unos cuantos secretos para perder peso en su manga talla 4, para mi todo se reduce a controlar las porciones, dice Shannon, de 38 años, en exclusiva a la revista People en su ejemplar de esta semana, en venta el viernes. La estrella de telerealidad, perdió a principios del año 300 libras de su antiguo peso máximo de 460 libras. No es fácil comer como uno, está supuesto, a hacerlo e ir al gimnasio todo el tiempo, yo simplemente estoy tratando de mantenerlo lo mejor que puedo, agrega. Además de elegir mejor sus alimentos y hacer ejercicio cada vez que puede, Shannon admite que uno de sus secretos es que duerme hasta la 1 p. M. Y se salta el desayuno, esto suena mal, añade, pero yo soy más de meriendas. M. Una merienda típica para ella consiste en uvas y queso, y luego para la cena prepara una comida saludable como, pollo asado y quinoa o, chuletas de cerdo asadas, maíz y frijoles, el cual describe como su plato más frecuente. M. La estrella de telerealidad no se priva de comer algo dulce de vez en cuando. M. Si tengo ganas de algo dulce, mi merienda favorita para hacer trampa son los bizcochos de jalea de Little Debbie, dice. M. Shannon documentó su drástica transformación en el programa Mama June, From Not, Sluhot with TV, en el que invirtió más de 75 dólares en una cirugía de manga gástrica, una de aumento. M. De senos y otra para eliminar el exceso de piel en el cuello, los brazos y el estómago, con la que le quitaron un total de 9 libras de piel. M. La temporada 2 de la serie de telerealidad empieza el 12 de enero, me subo a la balanza religiosamente, cuenta. M. Mi peso varía, si bien lo máximo que he aumentado son 5 libras. M. Mis piernas están todavía un poco gordas y tengo flacidez y celulitis, pero siento que logrado lo que quería, continúa. M. A lo que agrega, cuando me miro en el espejo, me siento feliz. M. Traducido por Carmen Orozco